Estás llorando, no va de la pena, sigue caminando, estás llorando, no vale la pena, sigue caminando, estás llorando, no va de la pena, sigue caminando, estás llorando, no va de la pena, sigue caminando, no va de la pena, sigue caminando, estás llorando, no va de la pena, sigue caminando, sigue caminando, me veo triste, estás llorando, no va de la pena, sigue caminando, 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 no va de la pena, no va de la pena, sigue caminando, no va de la pena, sigue caminando, no va de la pena, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!